¿Qué pasa chavalesuno hoy, tío? Yo soy Talent Crazy y estoy muy emocionado porque estoy flipando, tío, lo bien que me funciona el mando, estoy flipando lo bien que me va el mapa pequeño de Ashika Island con el tema del renacimiento Y es brutal, tío, es brutal, gente, estoy contento, va bien la cosa, vamos a liarla, no sé si ganaré o qué, porque llevo una rachita que, ojo, cuidado, bueno, a los gameplays me remito, ¿vale? Y vamos a liarla, parda, tío, se me sigue haciendo raro el mando, pero estoy contento, va bien, va bien, he probado cosas peores en esta vida, bro Vamos a ver, han metido esto en la playlist de duos y... primera partida del día, ¿eh? En la playlist de duos y... y mini royal tríos y escuadrones, creo que lo han dejado también No, momento resurgimiento en solitario, no, hola, hostia, eh, que eres un enemigo, ¿vale? Ok, tío, alguno sabe si... Eh, 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 what the fuck, what the fuck, que liada, no, no me he fijado en el ping, tío, no, no sé si ha sido lagazo, eh, mi ordenador de mí, yo que sé, bro Returbio, returbio, hola, hola, madre mía, que lo he tumbado, no te podría yo creer eso, bro Que lo que te estaba diciendo, ¿sabéis si hay alguna mierda para desactivar la marca de puntos de cuando craqueas a alguien, tío? Ok, o no, escucho, escucho cosas, eh, escucho cosas, si no tengo yo muchas chapas que digamos, uf, una solo, tío Tres, dos, uno y... hola, no, aquí no es, bro, vale, pues si no es aquí, tiene que ser más abajo No sé si hacer la locura e irle, tío Esperar a que suba él, dejarme de caer aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Saltando y todo, madre, 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 madre He tenido que bajar a saco la sensibilidad, gente No sé si os dais cuenta, pues cuando meto mirilla es como que me hace así el joystick, bro Te lo juro, me pongo súper nervioso con la mano y... y me cargo, me cargo el mando, bro Rarillo, rarete Vale, 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 vale ¡Vámonos, chicos! Vale, voy a ser súper payaso, tío A ver, el SP este no... no me importa Cuidado El único SP que me gusta es el SP500 Vale, a ver, ¿quién viene, tío? ¿Por qué nadie...? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, está en el otro lado del edificio En el otro lado del edificio y por ahí pitan cosas extrañas, bro El juego está completamente loco Madre mía, ¿cómo funciona la Hurricane, nene? ¡La Hurricane! Voy a quitarme yo la RPK, eh A ver, guacho Guacho, 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 guacho ¿Dónde estás? Guacho, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te he escuchado? ¿Qué te he escuchado, pipiolo? ¡Eh! Vale Ni chapas ni nada, eh Chill, 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 chill ¿Qué haces? ¿Qué haces, alma de cántaro? ¿Qué haces, alma de cántaro? Hostia, esta Hurricane me encanta, eh ¿Cómo mata, bro? ¿Cómo mata? Me gusta, mi compañero ahí, experto en aviación, colgado Pues muy bien, por tu parte No voy a ser yo el que te quite la felicidad, compañero ¡Ey! Felicidad Felicidad ¡Felicidad! Vale, vale ¡Hostia, no se mueve nada! También te digo que estaba yo ahí Sujetado, me da por la espalda, bro ¿Dónde estás, tío? Ah, sube por ahí, payaso Sube por ahí, payaso No sé desde dónde me ha dado, eh Tengo yo muy clara la jugada Hay gente disparando desde la montaña abajo, ¿no? Tirando de paypost Desde la piscina No están tan aburridos Hostia, pedazo de arma que me acabas de quitar, eh Champion ¿Eres tú el no va más de la pista? ¡Compañero! ¡Que me sube! ¡Eh! ¡Eh! ¡Recarga! ¡No! ¡Eh! ¡No! Nada, va a matar a mi compañero por la espalda Vale muy verga Vale muy verga, loco ¿Qué ha pasado, tío? Hasta la hora que... Bueno He salido Me sirve Hasta la maldita hora que le da a recargar, tío ¿Cómo tarda tanto, coño? ¡Qué rabia! Y encima justamente cuando el pibe estaba subiendo por la tirolina Y es en plan... No puedo hacer nada No puedo hacer nada Y el otro compañero que venía volando Entiendo que de rollo revivido, ¿no? Resurgencia o algo así Hostia, esa no me ha gustado, eh Esa no me ha gustado, tú No sé qué pasa Pero aquí te agachas Y las betis Te las comes igual, loco Tengo la duda de Si no me agacho ¿Me quita el mismo daño? ¿O directamente me mata? En el multiplayer Si te agachas, no te matan Te dejan hecho polvo, pero no te matan O no deberían A ver ¿Cuál va a ser la jugada maestra? Llevamos 6 eliminaciones Y quedan 28 jugadores O lo que es lo mismo 14 equipos Tengo miedo Tengo miedo, papu Papu, papu, papu Eso es una canción, ¿no? Se me acaba de venir a mí a la cabeza La tontería, bro Todo esto, pazo de gameplay que me estoy sacando Poquito se habla del tema Poquito se habla del tema Vale Sigma Signal, perdón Vale Peores cosas he visto, sinceramente Y la baznez esta Funciona bastante elocuente La verdad Vale ¿La chapita, no? ¿O qué? No tengo No tengo chapas ¿Había aquí en el suelo? ¿En la caja que he abierto? No Pues no tengo chapas Pues ya está Ya está ¿Puedo asustar, Ramón? ¿Puedo asustar? Ahí necesitamos otro video ese, mierda Madre mía El internet profundo es bastante Bastante perjudicial Para la salud mental De las personas que hacen Consumo de internet a diario En fin, no sé qué es lo que estoy diciendo Tío, me... A ver Vamos a no llamar mucho la atención Nos tenemos que ir juntando con nuestro compañero Que está a tomar viento Lo del robo de datos, sinceramente Todavía no sé ni cómo funciona No he prestado atención a los minijuegos dentro de la partida Del palo nomás que me centro en lootear en condiciones Y matar y matar Y poco más Por cierto, llevo un vicio Un vicio tremendo He terminado... He llevado el coche al taller Hacerle la revisión mítica del cambio de aceite y eso, ¿no? Y... Y lo he recogido y tal y cual Y digo... Guacho, hoy se vici Es tarde, pero hoy se vici Y aquí me... Y aquí me encuentro Hmm... Lo de aquí... No está mal, pero... Ya digo Capas, chao Se me acaba de petar el ordenador Se me acaba de petar el ordenador Vale No sé si se estará grabando bien, eh, gente Pero yo a lo mío, tú No hay ningún tipo de problema A ver, compañero ¿Dónde nos vamos a juntar tú y yo, tío? ¿Quieres un maquinower? No sé Estás muy lejos, tío Y estoy escuchando yo ruidillos un poquito raros, eh Para, 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 para Por tu padre Ok Lo tenemos Hostia, el compañero, bro Vale Cracket Y te salto Por la espalda El pibe te dice Te salta, te viene por la espalda ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, bro? ¿Qué le voy a hacer? Mi compañero, mi compañero vivo Ha recibido daño, pero está vivo No está mal Por su parte no está mal Sinceramente, bastante elegante ¿Tú qué? Tienes por aquí cosas Cositas buenas Ocho bajas, eh Ocho bajas se hice pronto, bro Qué bien me va ¿Cómo me lo paso, bro? Qué bien me lo paso en este juego de mierda, bro Menos mal que sacaron la temporada 2 Con todos los cambios del Warzone 1 Y se dejaron de tosterías De lutear Con mochila Ni mierda Hostia, compadre ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pa' chao? ¿Qué estás pa' chao? Pues me he quedado así, compañero Hola Voy a morir, voy a morir Vale, tengo máscara Pero O corro o corro, bro No Qué triste, loco Con lo guapa que estaba quedando la partida, hermano En fin Suscríbete Ya sabes Si vas a comprar algo en Amazon En pgacode.com Que está aquí abajo en mi página Pues entras, le das y compras Y me ayudas a pagar facturas Hasta mañana Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!